Ahora estamos listos, yo me hago un chorro de humo, yo no sé qué va a hacer Marcela. Yo aquí me quedo esperando que comiencen. ¡Gracias! Tu has sido tú mi confidente y yo espero paciente tu confianza en mi querer. Tú preguntas mi pasado, yo que todo te lo he dado sin ponerte ni siquiera una objeción. Y es que tú piensas que el amor es condición, y que al amar hay que juzgar, que así lo dicta el corazón. Me he vuelto loco por mostrarte que he nacido para amarte, que tú eres mi religión. Pero al besarte está en tu mente, que mi verdad te miente, que te engaña el corazón. Tú preguntas mi pasado, yo que todo te lo he dado sin ponerte ni siquiera una objeción. Y es que tú piensas que el amor es condición, y que al amar hay que juzgar, que así lo dicta el corazón. Tú preguntas mi pasado, yo que todo te lo he dado. Y es que tú piensas que el amor es condición, y que al amar hay que juzgar, que así lo dicta el corazón. Y es que tú piensas que el amor es condición, y que al amar hay que juzgar, que así lo dicta el corazón. Y es que tú piensas que el amor es condición, y que al amar hay que juzgar, que así lo dicta el corazón.